Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Sagitario, esta semana vamos a ver cuál es el mensaje de estos maravillosos seres de luz que son los ángeles. Para esta semana, te dicen los ángeles, ha llegado el momento de que te tomes un descanso. Aprende a descansar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Unifícalos para que ese descanso sea placentero, porque posiblemente a lo largo de esta semana puedas sentir que duermes mucho pero no descansas. Puedas tener ahí algunos dolores musculares a lo largo de esta semana. Así que para evitar todo eso, yo te recomiendo que realmente descanses. Te pongas un horario para dormir, te pongas un horario para empezar a descansar. Antes de llegar a dormir, llega unos 10, 15, 20 minutos a tu cama, a tu habitación. Relájate, trata de estar en paz, en armonía contigo mismo, contigo misma. Y vas a ver cómo en ese momento vas a empezar a desprenderte de todas esas energías que te has ido cargando a lo largo de tu día. Y bueno, vas a poder llegar al descanso. Antes de dormir, deja de pensar en algo que te preocupa. Deja de pensar en lo que va a suceder el día de mañana. Trata de poner tu mente en paz, no en blanco, porque eso jamás se puede llegar a hacer. Eso es simplemente evadir un tanto la realidad. Deja únicamente que tu mente descanse. Que lleguen las ideas, que lleguen las imágenes, los colores, las sensaciones a tu mente y cuerpo. Pero trata de disfrutar lo que estás viviendo y ponerte en paz. De ponerte en paz con lo que tú has realizado el día de hoy. Y lo que sigue el día de mañana, deja que las cosas se vayan dando como se tengan que dar. No presiones y no te presiones también para solucionar alguna situación. En el momento en el que tú comiences a descansar, las cosas se van a ir solucionando de una mejor manera a lo largo de la semana. Vamos a ver qué te depara este maravilloso tarot. En la prosperidad te dice aquí el tarot. Debes de estar siempre alerta en tu trabajo, siempre alerta con las cuestiones económicas en las cuales a ti te delegan. Debes de tener mucho cuidado con las personas que te puedan tratar de convencer en el área laboral. Que te llamen la atención y puedan estar jugando con tus emociones. Puedan estar jugando con esas emociones para que ellos puedan lograr alguna cuestión económica dentro de tu trabajo. Ten mucho cuidado con lo que a ti se te delega en la cuestión económica. No dejes que lleguen esos lobos vestidos de oveja a tratar de persuadirte en alguna situación que está fuera de los lineamientos de tu trabajo. En la cuestión de tu negocio ha llegado el momento de defender tu negocio como tú lo sabes hacer. Trabajando, estando al pendiente del mismo, principalmente en las cuestiones económicas. Ten mucho cuidado, ahí también sale que tengas cuidado con las personas que se acercan a ti únicamente por interés. Ten mucho cuidado con esas personas, tú te das cuenta, eres una persona muy inteligente y te das cuenta cuando alguien se acerca a ti de alguna manera no tan agradable. Entonces en ese momento tienes que hacer a esas personas a un lado cuidarte para que estés siempre alerta, siempre pendiente de lo que está pasando a tu alrededor. Esta semana en la cuestión económica iba a estar un tanto estancada, te dice el universo que lo que tienes cuídalo, lo que va a llegar, administralo de una mejor manera para que te pueda rendir toda la semana, todos los 15 días o todo el mes. Así que aprende a administrar ese dinero que vas a estar recibiendo, ese dinero que va a llegar a tu vida en esta semana, trata de administrarlo de una mejor manera y de empezar a ver prioridades económicas. En el amor te dice el universo que esa persona que acabas de conocer, esa persona en la cual el universo te está dando la oportunidad de volver a ilusionarte, es una buena opción, trata únicamente de ser natural, de ser como tú eres, conoce a las personas, date el tiempo necesario para que puedas conocer. Nunca se termina de conocer a nadie, así pasen los años, nunca vas a terminar de conocer a un ser humano, pero sí por lo menos ya sabes qué le gusta, qué no le gusta, hacia dónde va, cuáles son sus metas u objetivos en la vida. Estás en una buena relación, aunque apenas lleva muy poquito tiempo, ya quieren dar un paso más allá y nada más ten un poquito más detiente, ten un poco más de cuidado en la cuestión de no anticiparte a decisiones que todavía no están como muy claras, ok? Pero es una buena oportunidad que el universo te está dando para que te des cuenta que no todas las relaciones son como tú las venías conociendo en un pasado. Si ya te encuentras en una situación de matrimonio, compartiendo tu vida con alguien, te dice aquí el universo que el único problema que hay dentro de tu hogar es la cuestión económica. Ha llegado mucho dinero, ha llegado dinero inesperado incluso, pero no lo ha sabido administrar, no lo ha sabido utilizar para lo que realmente se necesita dentro de tu hogar. Entonces ha llegado el momento de que tú platiques con tu pareja y que empiecen a hacer alguna alianza administrativa, empiecen a tomar prioridades y lo más importante que tú te dejes guiar para que los problemas en el matrimonio no sigan principalmente o la raíz va a ser la economía. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo, ha llegado el momento de que te dejes de pelear contigo con tus emociones. Tú piensas A, haces B y dices C. Entonces ha llegado el momento de que realmente te liberes de toda esa carga emocional de las relaciones pasadas. No todas tus relaciones tienen que ser conflictivas, tormentosas, debe de haber conflictos emocionales. Claro que no, hay oportunidades, hay relaciones que te van a dejar una buena satisfacción, que te van a dejar un buen sabor de boca, pero ha llegado el momento de que tú sueltes todas esas emociones que no te dejan dar el siguiente paso. Cuando terminas una relación con alguien, termina la de tajo. No lo sigas teniendo en tu vida, no la sigas teniendo en tu convivencia, en tu entorno. Ahora con las redes sociales se da mucho que podemos buscar a gente del pasado. No lo hagas porque el pasado ya quedó en el pasado, ya quedó en el ayer. Date la oportunidad, tú que estás soltero, que estás soltera, date la oportunidad que el universo ponga a la persona indicada en tu vida. Tú no lo busques, tú no la busques. Entonces, deja que sea el universo que te diga, esto es lo que llegó a tu vida. Vamos a ver ahora qué es lo que haces con lo que tu Dios, tu universo, te pone en tu camino. Date la oportunidad de empezar a tener una nueva vida en la cuestión, una mejor alimentación, un poco de ejercicio, un poco de esparcimiento cultural con más personas, para que conozcas más ambientes y obviamente puedas tomar una decisión más adelante cuando el universo te dé la oportunidad de tener una nueva relación en tu vida. En la guía en general, deja y suelta todas las emociones, deja y suelta todas esas situaciones que en tu vida te han creado un conflicto emocional principalmente. Libérate de las ataduras de un pasado, aprende que nada es tu culpa, has sido responsable, pero lo has sabido remediar, has sabido avanzar, has sabido quitarte todas esas cargas de encima, pero últimamente o a lo largo de esta semana vas a sentir que tus emociones están de un lado para otro, únicamente descansa. Eso es lo único que tienes que hacer. Empieza a renovar, en lugar de renovar tu armario, de renovar tu clóset o tu guardarropa, ha llegado el momento de renovar las personas que están a tu lado. Aléjate de las personas que ya no te aportan nada a tu vida, pero que sí te están jalando energéticamente emociones, vibraciones y que más que nada se están haciendo una carga en tu vida emocional. Así que esta semana es muy importante que descanses, pero más descanses el lado emocional. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 7. Tu día, el cual te va a ayudar a estar más equilibrado emocionalmente, es el miércoles. Y el color es el blanco. Esta semana viste de blanco, viste de dorado. Vas a ver que esta semana vas a ir madurando en algunos aspectos muy importantes de tu vida. El mensaje de los cuatro acuerdos para esta semana te dice no hagas suposiciones. No supongas algo que no sabes si es cierto o no es así. No supongas que están hablando de ti, no supongas que están haciendo algo en contra de ti, no supongas que es para algo bueno o para algo malo. Simple y sencillamente comunícate con claridad. Si tienes duda de algo, pregunta. Si tienes duda de algo que se tenga que hacer y no te queda claro, vuélvelo a preguntar. Comunícate con claridad. Cuando tú estés convencido o convencida de la comunicación que tienes en tu trabajo, en tu negocio, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, en cualquier ámbito de tu vida, en ese momento las cosas van a mejorar de sobremanera. Pero es muy importante que te comuniques con claridad. Aquí te dice el universo, comunícate con los demás de la manera más clara posible para evitar malentendidos, tristeza y disgustos. Si todos nos comunicamos de forma impecable, cambiarían nuestras relaciones y no habría guerras, ni violencia, ni desaveniencias. ¿Ok? Comunícate con claridad. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes, compartas y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.